Ya que estamos con estos temas de tecnología, la preocupación por la economía mexicana pues hará que los usuarios sean más cautelosos a la hora de adquirir sobre todo un smartphone, por lo que este año se venderán menos unidades que en el pasado, de acuerdo con la firma IDC. Más de la mitad de los mexicanos no renovarán sus smartphones en lo que queda de este año, por lo que el mercado de teléfonos inteligentes cerrará este 2017 en números rojos, de acuerdo con un análisis de la firma IDC. El reporte indica que debido a la baja confianza del consumidor y un clima de incertidumbre económico, el 58% de los mexicanos que tienen un smartphone no lo renovará en lo que resta del año, y eso provocará que el mercado de estos gadgets cierre el año con una caída del 7%. La firma también indicó que al cierre del 2017 se colocarán 34.72 millones de unidades de smartphones, número menor en comparación con el año pasado, cuando se colocaron 37.24 millones de unidades. Además, encuestas realizadas por IDC arrojaron que quienes sí opten por renovar su equipo, están dispuestos a gastar un poco más, para que el equipo les dure más tiempo. En 2016, el gasto promedio por smartphone en México fue de entre $2.900 y $3.000, y ahora se espera que sea de $3.600. Si bien la cautela en el gasto es un factor para la caída del segmento, analistas de consumo de IDC en México señalan que también es parte de una tendencia relacionada a la madurez del sector. Y este no es el único dato sobre la baja en la venta de teléfonos, ya que The Competitive Intelligence Unit informó que actualmente los compradores de smartphones prefieren los de gama baja y han dejado de consumir los de gama media y alta, informó Guillermina Trejo.